Bueno, pues estamos de vuelta después del repaso a las principales noticias y ya les adelanto que vamos a pasar un buen rato en los próximos minutos porque vamos a hablar de un libro que habla a su vez de Canarias en general, de Lanzarote también en particular, de la isla de la Graciosa y que conecta a través de la historia las islas canarias, Lanzarote la Graciosa, con las islas británicas. Por ejemplo, que tienen en común es como empieza este libro, Winston Churchill, Francis Drake, Horacio Nelson, William Shakespeare, Agatha Christie o los Beatles. Bueno, tienen en común, además de su lugar de origen, que de alguna u otra manera han estado relacionados con Canarias. Bueno, la persona que se ha encargado de recopilar esta conexión británica con Lanzarote y Canarias, que así se llama el libro, la conexión británica con Lanzarote y Canarias, es Larry Jaskill, una persona que seguramente la conocen todos ustedes, es el editor de la publicación de Lanzarote en inglés desde hace unos cuantos años, más de 30 años ya y que, bueno, pues ha sido considerado incluso el papel que ha realizado equivaldría al de un embajador británico aquí en las islas. Todo lo que ha trabajado, todo lo que ha aportado, desde el punto de vista literario, en la revista, etcétera, etcétera. Nos da muchísimo placer que hoy esté aquí y que podamos hablar de este libro. Larry Jaskill, muy buenas tardes. Muy bienvenido. Enhorabuena. Muchas gracias. Por el libro. Un libro que conecta unas islas con otras islas. Las islas donde naciste y las islas que has adoptado a lo largo de tu vida. Y hay cosas, ya les adelanto, en este libro cosas muy chulas. Por ejemplo, cosas que ya sabíamos o que habíamos oído y cosas que nunca antes hemos oído. Por ejemplo, por empezar por el principio, ¿cuál es la primera conexión canario-británica de la historia? Pues cuando se conquistó Canarias a través de Lanzarote, en el barco en el que viajaba, Lanzarote Malochelo y Gadifer de la Salle, perdón, Gadifer de la Salle, Jean de Bettencourt, ahí había ingleses. Fue ingleses. Iban ingleses. Sí, y eso me ha sorprendido mucho. Porque cuando yo empecé a escribir, don Augustín Pallares, tuve la gracia de decirme, yo sé que aún no hablas castellano. Yo tengo tres libros en inglés sobre la historia canaria y un libro de Jorge Glass de 1760, un libro de Olivia Stone del 1884. Y el tercero es un libro que salió de Thomas Nichols ya en 1523, en inglés. Y yo he preguntado, ¿y de dónde sacan estas personas toda la información sobre Juan de Bettencourt? Me dice, es un manuscrito escrito por las curas que han venido con Bettencourt. ¿Y dónde está este manuscrito? Me dice, en el Museo Británico de Londres. En aquel tiempo han llamado a un British Museum, ahora es la Biblioteca Nacional British Library. Me he puesto en contacto con el British Museum y he preguntado, ¿cómo puedo conseguir este manuscrito? Y dice, nosotros podremos mandar a ti como microfilm. Y hay algo más, aparte del documento original. Me dicen, sí, el conservador del Museo Británico traduce, ha traducido eso a inglés en 1872. Y tú puedes conseguir esto con la traducción. Y aparte de ese traducción conservador se llamaba R.C. Major, en mayor escrito, y él ha añadido una introducción de 73 hojas de sus propias informaciones de otras fuentes. Ajá. Y en estas, en estas, en estas, en estas primeras, en la... De todas maneras, yo recibí, recibí el microfilm, que no puede hacer nada con el microfilm. Yo llamo a don Francisco Hernández Delgado del Ayuntamiento de Teguiza, el historiador. Sí. Paco, ¿qué hago con el microfilm? De, 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 de Canarien. Yo, yo estoy dispuesto a, a, a presentar esos, a tus archivos en Teguiza. Y dice, en cambio, yo, yo te hago un, 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 un copia, ¿no? Una copia en papel. Ah, claro. Sí, porque el microfilm no, no podemos, no tenemos una máquina para... No, no tenemos nada. Sí, sí. Y cuando yo he, yo he leído las, 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 la introducción de Major, antes de, de la Canarien, él dice que Juan de Bettencourt ha salido de la, de la Rochelle, Rochelle, y ha pasado por la Coruña. Ajá. En la Coruña, he met with Lord Healy and Lord Crawford. Se ha encontrado con dos aristocratas ingleses. Ajá. Y yo he pensado, por todos los demonios, ¿cómo vienen ingleses de Inglaterra, a Normandio, a la Coruña? ¿Qué, qué, cuál es la vinculación? Claro. Y después, cuando leo el, 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 el principio del Canarien, yo leo que ha llegado con ciertos caballeros ingleses a bordo de su barco. Claro. Y yo he pensado, ¿cómo? Son estos. Los Johnys han llegado con Juan de Bettencourt, ¿cómo? Ajá. Y después, y fue un gran misterio a mí. ¿Y cómo ha sabido todo eso? Ajá. Me levanto la próxima mañana, digo, cuando yo fui un niño, en la primera lección de historia, cada niño en Inglaterra aprende, en el año 1066, Guillermo, el conquistador, William de Congra, ha venido a Inglaterra. Que es Normando, ¿no? El de Normandia, fue el duque de Normandia. Normandia. Normandia, sí, sí. Vino a Inglaterra con su armada. Ajá. Hizo batalla con la armada británica, que fue con King Harold. Ganó la batalla, matado al King Harold, y se ha coronado su mismo como Guillermo, el rey de Inglaterra. Sí, sí. Y para evitar cualquier rebelión después, él ha eliminado toda la aristocracia inglesa, confiscado sus bienes y pasado todos sus títulos y los bienes a Normandas. Ajá. Y a esta gente hemos llamado a los Anglo-Normans, los Anglo-Normandas. Sí, sí. Ahora, trescientos cincuenta años después, cuando vino Juan de Betancourt, entre ellos fueron caballeros ingleses, pero estos caballeros fueron Anglo-Normandas. El origen Normando. Sí, el origen Normando. Pues a partir de ahí, ese es el primer... Desde el primer día, ya están aquí, ¿eh? Desde el primer día hasta ahora, que hay una colonia británica muy importante y el flujo es habitual. Veremos a ver qué pasa luego con el Brexit, que el libro termina hablando justamente de esto. Pero desde entonces empieza una relación, Larry, que tiene que ver con el comercio, con la horchilla primero, luego con la barrilla, la piel de conejo, la cochinilla, también con episodios de piratería. Sí. O sea, que la relación ahí ya cambia y toca distintos aspectos. Se cita en el libro, además, que probablemente el primer británico que hubo en Lanzarote era Mr. John Day, y bueno, haces un juego de palabras con el que no se descarta que los actuales días vengan de John Day. Sí. Es así. Porque Day en inglés es día. Y más de un día son días. Yo he sugerido eso, no sé si es verdad. Sí, sí, pero puede ser, ¿no? Sí, pero yo sé que yo he leído un libro del gobierno canario que el primer ha vivido aquí. Puede ser en este lugar porque vivía en Playa Honda. Anda. Pues fíjate. Hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, en 1598, el conde de Camberland viene a Lanzarote y secuestra al marqués, que es el hombre más rico de la isla. Pide mucho dinero, pero bueno, no se lo dan. Y lo que hace es beberse el vino. Que fue demasiado joven. Y le sienta mal, ¿no? Sí, todo. Las marineras han regresado. Ellos han pensado que el conde de Lanzarote vive ahí y tiene 100.000 libras esterlinas. Sí. Y han buscado este semiel, pero han recibido vino muy joven. Muy joven. Claro, Canarias ya se conoce a partir de la conquista, ya existe esa conexión y ya es inevitable que en todas las expediciones en barco lleguen a Canarias. Así lo hizo también Walter Raleigh en 1617, que fue el último viaje de Sir Walter Raleigh. Walter Raleigh ha tenido una gran relación con la reina de Inglaterra porque después la rivalidad en el corte, han dicho a ella que él es un pirata. Y cuando él vino a Lanzarote fue un incidente cuando sus marineros han tenido una pelea con gente local, ha matado a 33 personas. Esto fue durante su último viaje de su vida, se llama The Last Raleigh, The Last Year of His Life. Y al final, cuando volvía a Inglaterra, sus rivales en el corte han conseguido que la reina lo ponen en el Tower, en el Torre de Londres, iba acusado de traición. Y con un testigo, un Captain Bailey, fue testigo que sus personas han matado a 33 personas en Lanzarote como un... Acto de piratería, ¿no? Pero no tenía nada. Una prueba que él es un pirata o una mala persona. Claro. Y en el original documento que se puede leer hoy, este incidente de Lanzarote, otra persona dice que no es verdad, no ha pasado así. Él no ha tenido ningún... No tuve conocimiento que la gente han salido y que han tenido una pelea. Pero no le sirvió de nada, ¿no? No, en aquellos años es... Sí, difícil. Bueno, luego, una cosa, yo les he dicho antes que en el libro, editado, por cierto, por ediciones remotas, crónicas remotas, que es una maravilla, ¿no?, de edición. La primera parte está en inglés, en el centro hay fotografías con documentos que prueban cosas que salen en el libro y la última parte en castellano. Cosas que ya sabíamos. El vino de Canarias en la obra de Shakespeare. Eso ya nos sonaba. Sí. Tú lo ubicas en Ricardo III, en Enrique IV, en las alegres comades de Windsor, en Noche de Reyes... Sí. Aparece bastante, por tanto. Bastante. Y la novedad es que muchas de las historias de Shakespeare fueron basadas en historias reales. Y fue un rey que ha tenido suspensión que su hermano quiere matar a él para ser el rey de Inglaterra de él. Y él ha condenado a él en Torres de Londres por traición y ha mandado ahí dos asesinos para matar a él. Y ellos, él ha pedido a ellos, por favor, dame algo de vino para beber. Y ellos han dicho a él, vas a tener suficiente, suficiente vino, y han matado a él y puesto a él, ha jugado a él un barril de malvasía, de vino de malvasía. Sí, sí. O sea, que no estaban para bromas en aquella época. Una cosa que se sabe muy poco o se desconoce. El 4 de julio de 1776, cuando se firma la independencia de los Estados Unidos de América, se brinda. Tú dices que ese brindis es con vino canario. Con vino canario. La cosa es que una familia que vive en Tenerife, conocida, se llama Cologán, las Cologán. Un descendiente, Carlos Cologán, ha escrito una historia de su familia desde aquella época. Ha salido, que sus antepasadas, él es de origen, ellos son de origen irlandés. Han venido a las Canarias, han hecho exportes y importes, han sido muy grandes, y han tenido oficinas en todas las viejas 13 colonias británicas en Estados Unidos. Y durante la guerra de la independencia, ellos han mandado a Benjamin Franklin a París como el embajador. Pero él fue un hombre que secretamente ha estado buscando fondos para luchar contra Gran Bretaña y militares. Y en aquel tiempo, España ha exportado vinos a estas colonias. Y Inglaterra ha puesto un gran impuesto a los países que no son sus amigos, un gran impuesto. Cada mercancía tiene que llegar a las colonias en un barco inglés, con la bandera inglesa, y tienes que pagar un gran impuesto. Hasta que el vino canario ha costado tres veces más que el vino portugués, que fue su gran concurrencia. Ellos han tenido la idea de poner vino canario en botellas de portugués. Y con eso han financiado la guerra de independencia. Anda, eso lo cuenta... Sí, eso es en el libro de Carlos Cologán, y me mando su libro con permiso a usarlo. Bueno, Canarias y la relación, decíamos antes, es comercial, fue de piratería, fue histórica y también está en la literatura. Hemos hablado de Shakespeare, pero hay otros dos autores muy conocidos que tienen mucha relación con Canarias. Agatha Christie es evidente, pero además, esto seguramente les va a sorprender, Stevenson. Stevenson escribió La isla del tesoro, también todo el mundo lo sabe. Y tú planteas, ¿puede ser la graciosa la isla del tesoro? Porque en el libro La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, él está hablando sobre un cocinero que fue en un barco de Anson. Y en la historia de Canarias, de Vieira y Clavijo, él dice que este barco, que él nombró en el fictucio de Robert Louis Stevenson, que es de Hawken Anson, atacado a Recife. Y los canones de San Gabriel, de San Gabriel, a defender contra él. Y habla sobre un hombre con el mismo nombre y también que hace falta un pie. Una pierna. Una pierna, con el mismo nombre que Stevenson está usando. Él es en los mismos años, la historia de Stevenson en los mismos años que la historia de aquel ataque de Hawken Anson a Recife. Y por eso yo he hecho la relación, yo no estoy seguro, y la sugerencia que puede ser que la graciosa... Fue una historia en aquel año de un barco inglés, fue secretamente seguido por piratas... Sí. ...que han tomado todo su oro y todo eso, desparecido al tesoro. Y el resto se puede leer en el libro, pero es similar. Sí, sí, el libro, claro, el libro del Grumete que entierra el tesoro... Sí. ...y que solamente lo dice al final de su vida que hay... Sí. Dice, al final de su vida, ir en un pub. Relata a alguna persona que ha pasado... Él ha escapado, él fue el único que ha escapado. Con vida. Con vida. Ha pasado a Lanzarote y a Lanzarote y un barco a Inglaterra. Bueno, Winston Churchill, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Fuerteventura, en particular, Canarias en general. En la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra ha sufrido mucho, especialmente al principio. Inglaterra necesitaba un millón libros esterlinas de mercancía cada semana. La mayoría vienen de los Estados Unidos. En el mismo tiempo, Inglaterra ha tenido miedo que el gobierno del general Franco van a dar permiso a los militares alemán a entrar en España... Sí, para ir a Portugal, ¿no? Para ir a Gibraltar. Para ir a Gibraltar. Para atacar. Gibraltar. Y si Inglaterra pierde Gibraltar, van a perder acceso a pasar por ahí a Inglaterra. El estrecho. Y si el otro lado de las Islas Canarias, si el general Franco van a hacer eso en las Islas Canarias, puede ser también dar apoyo en las Islas Canarias también a Alemania. Y él ha hecho un plan de invasión, no de las Islas Canarias, sino de capturar los puertos y aerodromos de Tenerife y de Gran Canaria. Eso fue el plan, que se llama el Plan Pilgrim. Y su gabinete de guerra ha hecho un plan. Han tenido exactamente cuántos emplazamientos de armamento para la defensa y todo eso. Eso no fue ninguna invasión y tomar gente. Solamente para neutralizar los puertos y aerodromos. Fue distinto a lo que muchos años antes pretendió Nelson, ¿no? Nelson sí que quería directamente... Ataca. Y le costó un brazo. Un brazo, sí. Dice, siempre se ha dicho que en Canarias históricamente hay dos errores. Uno, no dejar entrar a Nelson. Otro, dejar salir a Franco. Se puede entender. Se puede entender. Gracias a Dios, los ingleses nunca han hecho eso durante la guerra. Ajá. Pero tuve también... Yo también he adquirido un libro en Inglaterra que fue mandado durante la guerra a personas, capitanes de barcos, si vienen a las islas. Por ejemplo, Lanzarote o Fuerteventura, donde se pueden entrar las entradas de las puestas y todo eso. Y otra cosa interesante, antes de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra ha mostrado que tienen poco conocimiento de geografía de las Islas Canarias. Y el Ministerio de Defensa ha pedido a cualquier inglés que hizo vacaciones en las Islas Canarias, manda tarjetas postales, como si tenía alguna identificación. Algún plano. Qué curioso. Bueno, el libro está lleno de cosas como las que estamos hablando ahora. En fin, un libro interesante de cuando Francis Drake atacó la palma. En fin, un montón de pinceladas que es mejor que ustedes descubran en la conexión británica con Lanzarote y Canarias. Pero, nos queda otro hito que contar muy interesante. Son los Beatles. Los Beatles. En 1963, en Tenerife. Ahí los Beatles estaban, digamos, empezando, ¿no? En 1963. No, ya estaban con... Ya han tenido un número uno en Inglaterra. ¿Love Me To? Love Me To From Me To You. Uno de los Beatles. No se puede ser. Uno de los Beatles. Y han hecho... Eso fue... Ha salido como la última vacaciones de su vida en Anonym. Que han podido hacer vacaciones Anonym. Los tres, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, con una chica que se llama Astrid Kirscher. Astrid fue la viuda de un quinto Beatle. Se llamaba Stuart Sutcliffe. Fue basista antes de Paul McCartney. Y él fue también un artista. Ha dejado los Beatles para ir a los artes edificios del Hamburgo para entrar ahí para ser artista. Pero él murió de una cosa cerebral, hemorrhagia cerebral, solamente con 21 años. Astrid, su viuda, queda amigos con todas ellas. Ella también hizo también una gran fama como fotógrafa después. De todas maneras, los tres han venido con esta chica. Y, interesantemente, ha encontrado un hombre muy conocido en Lanzarote. Todo el mundo conoce esta historia de los Beatles en Tenerife. Pero no han sabido qué gran conexión tiene con Lanzarote. Y una persona de Lanzarote ha tenido una galleria de arte ahí. Y ha tenido todos sus cuadros en una furgoneta. Y ha tenido dificultad en sacarlos. Y estos tres chicos y la chica han pasado. ¿Puedo ayudarte para ayudar? ¿Puedo ayudar? ¡Puedo ayudar a alguien! Y dice, por favor. Ellos han llevado con él sus cuadros en la galería. Y él dice, esta noche tengo la inauguración de mi exposición. Ustedes están bienvenidos. Han venido por la noche. Han tomado algunos vinos con él. Y después han dicho muchas gracias. Me gustaba mucho tus cuadros. ¿Y quién es esa persona? Se llama Luis Ibáñez. Nadie ha sabido hasta este libro. Hace diez años ha tenido efemérides del 40 aniversario de la visita de los Beatles. Y a mí me parece que en la provincia fue un artículo sobre eso. Con las fotos de ellos en Tenerife. Y Luis Ibáñez fue con nosotros en casa cenando. Y yo he dicho eso a Luis. Y dice, ¿tú sabes? Ellos han entrado en mi galería y dicen, no, no te digas. Y yo he cogido el libro de los Beatles escrito por Derek Taylor. Un viejo amigo mío. Y dentro de eso, las fotos originales que el periódico ha tenido fueron en ahí. Así son ellos. Y él me dice, sí, yo he visto a ellos. Y Astrid, su... Sí, la amiga, la viuda de su compañero. Y su compañero fue Klaus Wormann, que fue el basista del Manfred Mann, pero también un artista. Él hizo la portada de Revolver, disco Revolver, que ganó un Grammy. Sí, sí, sí. Pues esa es la última anécdota de esta que queríamos contarles. Hay muchas más. Es un libro, es una delicia. Lo hemos pasado muy bien leyéndolo y descubriendo muchas conexiones entre las islas británicas y las islas canarias. Y todo esto termina con un apunte de futuro, de futuro inmediato. Brexit. Sí. Porque claro, la conexión después ya se ha convertido, después de todo esto, de conexión histórica, pirata, literatura, comercio, ha terminado en una conexión turística. ¿Cómo? En una conexión turística. Y ahora está la amenaza del Brexit. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué crees que puede ocurrir con tus compatriotas que vienen aquí, que viven aquí, que vienen de vacaciones aquí? ¿Qué puede ocurrir? La verdad es así. Hay dos temas aquí. Las vacaciones. Ningún inglés va a decir, yo no me voy a vacaciones a las islas canarias por Brexit. ¿Dónde van a hacer vacaciones? Cualquier otro lugar en Europa es también Brexit. Y si va a Tunisia o Egipto, tampoco es Europa. Ellos no van hasta ahora, no hay ninguna significación, no hay ningún... Nada puede poner en peligro, digamos. Nada es cuestión de peligro, no hay ningún señal de una baja de turismo a las islas canarias, porque la gente va bien. La única cosa que puede ser un factor, la caída del valor del libre estelina, pero eso prevenir también que no pueden usar... Van a otros lugares también donde, por ejemplo, el euro es muy fuerte, o el dólar o algo así, van a Tunisia. Pero no por la razón que no van a hacer vacaciones más. Y para la gente que vive aquí, a mí me parece que es muy claro que Theresa May con Europa van a hacer un acuerdo sobre cosas de pensiones y de seguridad social y todo eso. A mí me parece que no va a ser una gran diferencia por Brexit o no Brexit. Y por este tema de turismo empezó la idea de este libro, porque los dos señores de remotos controles, Rubin y Mario, han dicho a mí... Larry, ¿desde cuántos años son los británicos que han venido más que cualquier otro país? El año pasado 5,5 millones de británicos han venido a esas canarias, 18 millones de británicos en España. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó todo? El primer día. El primer día. El primer día. El día que llegó Jean de Bettencourt ya había inglés. Ya habían ingleses, ingleses normandos. Larry. Yo he sugerido ahora que cada inglés que pueda comprobar su descendencia de Guillermo puede pedir un pasaporte normando, un pasaporte francés. Claro, doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Larry, nos ha encantado que vengas aquí. Ese placer es mío. Hemos disfrutado mucho del libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Muchas gracias. Enseguida completamos la propuesta. Lo haremos como cada día con la tertulia. No se vayan. La Florida. Unyich recórica. El segundo día a todos esos momentos serio. Unyich recórica en Técnour. Gracias.